Los jugadores de la América festejaron el cumpleaños 65 de su técnico, el argentino Ricardo Lavoulpi, con el tradicional pastelazo, al final de la práctica de este lunes en las instalaciones de Coapa. Un ambiente de optimismo es el que se vive en el nido, luego del triunfo por 2-0 ante Morelia el sábado pasado, el cual generó una gran confianza esta semana en la que visitarán a Chiapas y recibirán a Puebla. El bigotón se acercó a sus pupilos, quienes le embarraron el pastel en el rostro, muestra clara que el estado anímico de los jugadores es positivo. Como tercer portero Lavoulpi fue campeón del mundo del mundo en Argentina 78 con la selección de su país, mientras que como entrenador logró el título de la temporada 1992-93 de la primera división del fútbol mexicano con los potros del Atlante.